Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí empezando el día en Corea y un día muy caluroso el día de hoy, amigos. Estamos como a 35 grados, en verdad me estoy aquí asando. Pero ya de hecho voy llegando aquí a una oficina muy importante en Corea. De hecho aquí atrás se puede ver el nombre. Estoy aquí en Kotra porque el día de hoy me han invitado aquí a las oficinas de Kotra a pasar el día para mostrarles pues un lado de Corea que a lo mejor no conocen mucho. Me invitaron a ver cómo son las oficinas para que ustedes también sepan un poquito más acerca de Kotra que para mí significa mucho porque ha sido un pilar muy importante para pues todo el emprendimiento que estoy haciendo ahora aquí en Corea. Ellos me presentaron a las primeras empresas con las que he platicado y han sido un gran apoyo para el emprendimiento que pues tengo ahora de Cosmetrics. Sí ha sido muy importante la relación que he tenido con Kotra y es algo que ustedes mismos pueden hacer si están interesados en emprender. La verdad que es un privilegio el poder ser invitado a este lugar tan importante en Corea. Y bueno van a tener acceso exclusivo aquí en el canal de Miguel Imnidad. Estoy muy contento, muy orgulloso de poderlos traer aquí. Así que pues bueno acompáñenme. De hecho ya me está esperando Juan. Lo han de conocer o lo han de haber visto en alguno de mis videos. Si no aquí les voy a dejar uno de los videos donde él salió. Pero bueno él trabaja aquí en Kotra y ha sido en verdad un gran apoyo para mí. Y una persona que estimo mucho, que admiro mucho. Y es un placer para mí poder tenerlo aquí en el canal. Pues bueno aquí ya están las oficinas amigos. Vamos a entrar. Muy bien ahí está Juan. ¿Todo bien? Hola a todos. Sí muy bien. Me alegra mucho de verte. Tanto tiempo sin estar aquí en el canal ¿verdad? Sí, sí. Cuatro años que estuve en el canal. Y pues qué feliz de tenerte aquí otra vez Juan. Igualmente de tenerte aquí. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en las oficinas de Kotra otra vez. ¿Qué plan? ¿Qué tenemos? Bueno pues lo que antes de nada gracias por venir y lo que queremos es que conozcas tanto tú como todos los seguidores lo que hace Kotra y sobre todo pues como tenemos muchas oficinas también en Latinoamérica, cómo aprovechar, cómo entender mejor Kotra. Y quien quiera hacer negocios con Corea porque sabe que tiene la puerta abierta ¿no? Claro. De hecho Juan estuvo en Kotra Madrid por un rato. Por eso el acento tan español. El acento tan español. Sí, sí. Sí, pero muchas gracias Juan. Vamos por acá. Vamos a entrar. ¿Te acuerdas? Ah, hola qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Amigos, vean con quién me acabo de encontrar, con la señorita Song. ¿Qué tal? Tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo. Tanto tiempo. En México fue que nos conocimos por primera vez. Me están gustando tus videos, ¿eh? Ah, sí, ¿te gustan mis videos? ¿Lo estás viendo? Sí. Muy bien. De hecho me trae muy buenos recuerdos porque justamente fue un viaje muy importante para mí porque fue mi primer viaje de negocios afuera de Corea como emprendedor, todo eso y la señorita Song pues organizó todo este evento que fue un evento que se llevó a cabo en México. Sí. Expo Corea. Expo Corea 2019. Que fue hace 3, 4 años, 3, 4 años, 4 años ya. Entonces ya tiene un buen rato que nos veíamos y de hecho no sabía que estabas aquí ya en Corea. Yo pensé que seguías en México, pero bueno, qué bueno tenerte acá de regreso. Sí. ¿Y qué? ¿Estás muy ocupada ahorita? Ah, no, estaba tomando café. ¿Un café? ¿Un cafecito? A ver, oye, ¿me invitas? Sí. Vamos. Vamos. Me va a invitar un cafecito aquí, la señorita Song. Está hecho como por un campeón coreano, un barista mundial. Entonces se llama como Momos Coffee. Es como un blend de muchos berries. Ah, sí, bueno. Sí, tiene como un toque y aroma muy como... Muy aromático, muy rico. Muy aromático. ¿Colombiano, mexicano? ¿De qué es? Es que Corea es un país donde importan muchos cafés y hace como un buen blend en Corea. Ah, ya. Tiene como todo tipo de café, como de Etiópia, Brasil. Sí. Y todo es de mixto, pero hace al final como un blend muy aromático. Claro. Es tan interesante que, de hecho, aquí en Corea no se produce café, pero se consume muchísimo, ¿no? Sí. Aquí es creo que de los top países. Sí, de hecho, como tiene como Starbucks, top del mundo. Top del mundo, sí. En todos lados hay Starbucks y no solo Starbucks, hay muchísima competencia de café. A pesar de que no producen, pero son muy buenos cómo se maneja todo el proceso, todo eso. Y creo que por eso es que aquí en Corea son tan amantes del café, tanto que se ganaron hasta premios, o sea, de baristas, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más comes? ¿Vas a invitar una o qué? Sí. Sí, también como he estado comiendo unas galletas tradicionales de Corea. Oh, se ven buenas. Se llama como Yidemunga. De hecho, como de, es un negocio familiar de como casi de terceras de generación. Ha iniciado como de 1950, no, 54, ¿no? Ah, muchísimo tiempo. Sí, muchísimo tiempo. De esos negocios de generaciones en generaciones, ¿no? Sí. Que se pasan. De hecho, es una galleta muy tradicional, entonces parece que como tiene una gran fama en Corea, en todo el mundo, porque tiene muchos intereses en galletas tradicionales. Claro. Que sale en televisión o serie del Netflix, entonces. Ah, sí, que les encanta. Sí, sí, se va a poner mucho común. A ver, pues, te voy a robar aquí una, a ver. Sí, por supuesto. A ver, vamos a probar esto. De hecho, voy a probar también. A ver qué tal. Las galletitas coreanas. Sí, galletitas coreanas. Es como cacahuate, ¿no? Sí, de hecho está hecho de cacahuate. Claro, está rica. Ojo, si tiene alergia. Si tienen alergia, tengan cuidado, pero no. Yo soy alérgico a no comer galletas. Sí, ¿tienes más? ¿Tienes más? ¿Qué te compré? Ah, sí, ¿tienes más? Ay, Dios. ¿Y este cajota? Y este preparador. ¿Ah, sí? Sí. Ah, súper bien. Ah, miren, está bonito el empaque. Y aquí están los cacahuates. De hecho, indica como qué materia lleva. Ah, tienen como diferentes saborcitos. Sí. Es una tienda muy tradicional de una ciudad. Se llama Busan. Ah, está en Busan esto. Oye, pues muchas gracias. Mi familia va a estar contenta con estas galletitas. Sí, se va gustando. Son súper ricos. Sí, muchas gracias. Sí. De hecho, Miguel, como tu negocio está viendo muy bien, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Estamos tocando muchas puertas. Pero, bueno, de hecho, aquí mis seguidores ya saben que cosméticos coreanos, que aquí es una industria, pues, gigantesca, ¿no? Es una industria muy importante y que está agarrando mucha popularidad en Latinoamérica. Y, bueno, se puede notar aquí en la piel. Está muy bien cuidada. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es tu secreto? Sí, de hecho, como te quiero presentar este producto de mascarilla, se llama White Pobl Essence Mask. Ahí sí te interesa. Muy bien, muy buena presentadora. Pero sí, yo creo que hay muchos productos muy interesantes. Sí. Como este. Tengo mi rutina como propia para cuidar mis pies. La piel. Que la señorita son nos está dando sus secretos para tener una piel muy saludable, ¿eh? Ya voy a dormir así. Así con la mascarilla. Sí, yo creo que esa es la esencial de una rutina, ¿no? Sí. Coreana, las famosas mascarillas. Sí, de hecho, después de quitar esta mascarilla, tiene un montón de como de... Un residuo, ¿no? Ajá. Sí, residuo. Sí, sí. Entonces, de suero voy a poner un poco más después de poner toda la mascarilla, ¿no? Sí, de eso hay muchas técnicas, ¿no? Que te lo pones en el cuello, que te lo pones en los brazos, en todos lados. Bueno, ya la señorita son nos dio sus tips de belleza también, aprovechando. De usar mascarilla diariamente. Sí, muy bien, muy bien. O sea, en pocas palabras, si quiero ponerme en contacto con COTRA, si quiero usar sus servicios, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿O qué tienen los servicios? De hecho, nuestra oficina está abierta a cualquier tipo de demanda, relacionado con el servicio de comercio exterior. Y también quiero mencionar sobre los departamentos más representativos de COTRA, departamento de pymes, donde encarga el servicio de Chizawa, y Chizawa se refiere a sucursales, en español. Y también organizamos varios eventos para promocionar los productos a los buyers potenciales internacionales, ¿no? Tenemos como siempre, un buen evento y como una gama completa. Sí, y plataformas, ¿no? También tienen diferentes plataformas con información muy importante y relevante, ¿no? Y también en otro departamento de digitalización. Entonces, hacemos como un buen proceso de hacer todo en digital, ¿no? Entonces, lanzamos como una plataforma digital, se llama Buy Korea, y puedes poner tus productos en esa plataforma, y también los buyers pueden entrar para saber y explorar más productos coreanos. Todo digital, así como les encantan los coreanos, todo digital y todo muy tecnológico. Así que han hecho un buen trabajo con esa plataforma, creo que ahí pueden ver muchos productos, pueden contactar a las empresas, y son de los servicios tan importantes que tiene COTRA. Siempre apoyamos desde cero hasta diez, entonces, está todo preparado. Así que están en cero. Así que si no tienen ninguna experiencia, también nos pueden ayudar, así que no tengan miedo de acercarse a COTRA, porque en verdad que para mí ha sido un pilar muy importante para mi negocio también, así que los invito a hacer esas relaciones comerciales entre Corea y Latinoamérica. Sí, me alegro mucho de presentar como COTRA. Sí, y es un honor para mí poder estar aquí, en verdad, poder estar en sus oficinas, después de verte allá en México, y ahora nos tocó aquí en Corea, en verdad que es un honor, así que muchas gracias por tu tiempo, por explicación. Ay, tengo que mostrar mi cariño a Miguel. Así como con el corazóncillo, así, ya hay muchas formas como... Pues bueno, muchas gracias. Gracias. David. David. ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¡Oh, oh! Gracias. ¿Estilo coreano o estilo mexicano? ¿Coreano y... ¡Ah! Sí. ¡Ah, cómo has estado! ¡Bien! ¡Qué gusto! ¿Puedo tutear? ¿Ya está bien con tus amigos? Sí, tuteame, tuteame. Sí, yo también, sí, no te molesta. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué pasó? Pues ya, que nos vemos también por aquí y nos vimos en México y ahora nos toca... vernos por aquí. Nos vimos en Corea primero, ¿no? Sí. Después México. Sí. Y después otra vez Corea. Tanto tiempo, tan rápido. Tres. ¿Qué estás tomando? Ah, esto es un fruto coreano, se llama... Es un jugo, base de fruto coreano. ¿Me invitas uno o qué? Este, sí. Cinco dólares. Cinco dólares, oh, de Cristo. ¿Cómo es amigo, cero dólares? Pero mejor en pesos, ¿no? Porque... Ah, pesos. No, bueno, ahorita el peso está muy bien, así que... Mejor en dólares, sí. Se llama flor de globo esto, creo, ¿no? A ver, salud. Torachi. Ah, está rico. Está rico, como jugo de manzana, pero creo que es bueno para el colesterol y... Ah, para el azúcar, muy importante. ¿Y esto qué? Es como un snack muy común en Corea. Ah, buenísimo. Se llama... Se llama... Sí, alga. Es el alga. Alga seco, seca. Pero se tiene como chicharrón. Es como si fuera chicharrón, ¿no? Sí, tiene este... Focito. Claro. Pero... Oye, pero no había visto uno de chile, de hecho, se ve... Ah, con sabor de chile. Sí. Porque México tiene algo muy picante, ¿no? Sí. Por eso se van muy bien los frutos coreanos. Los frutos coreanos. El sabor de algo picante, ¿no? A ver, pues vamos a probar este. ¿Te animas a que pique? Sí, es... Se va muy bien con la cerveza. ¿Con cerveza? Sí. Y también soju. Ah, muy bien. Muy crujiente. Oh, picante. ¿Se pica? Sí, es fuerte. Esto es algo similar. Oh, más bien. Está rico. Solo necesitamos cerveza acá, modelo, este. Sí, una cervecita necesitamos por aquí, sí. Y si te pones borracho, ¿qué solución tienes? ¿Qué se hace aquí? Ah, en Corea hay muchos productos para superar esa situación, pero en Corea usamos un poco de esto. Ah, ¿qué es eso? El fruto agrega en una botella de agua, entonces es como pulverizado. Esto, al momento de beber soju, lo pones ahí. Ah. Y mismo efecto de bienestar. Sí. Nos vamos a ir a cenar y nos tomamos uno de esto. Siempre es algún regalo muy bienvenido. De recibir uno de estos. Ok. De cultura coreana. Ay, gracias. Cuéntame un poquito más. Ahorita ya estás aquí de regreso en Corea y ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿En qué departamento estás? Ah, estoy en departamento de investigación y cooperación de economía y mi equipo es literalmente equipo de investigación de información extranjera. Y por eso nosotros tenemos un sitio de web, se llama en coreano, se llama Heavy Gyeonggi-jongbo-dream. Ok. Muy largo. Pero en inglés o español sería una plataforma de información de economía o mercado extranjero. Más de 120 oficinas de extranjeros, de Cotra, sube ahí las informaciones de mercado y economía para las empresas coreanas y el gobierno. En Latinoamérica tienen varias oficinas, ¿no? También. Tenemos 12 oficinas, iniciando con México hasta abajo, hasta Buenos Aires, tenemos 12 oficinas. Estos días nosotros proveemos servicio digital como en inglés se llama Digital Transformation BX y tenemos una plataforma que se llama Big Data, Big Data. Colectamos informaciones, lo subimos en esa plataforma y ahí con un poco de teclado y sale cuáles son los productos más que venden ahí, de Corea, o cuáles son los productos más que se exportan de Corea o importan. Ese tipo de trabajo en nuestra división estamos encargados también de Big Data. También, además de Big Data, estos días lo más importante es inteligencia artificial, AI. Entonces, este Big Data también está aplicando AI para facilitar esta búsqueda de información. Claro. Pues muy interesante, ¿no? Yo creo que ahorita también Corea se está tratando de poner como a la vanguardia de todo esto, de la data, de la digitalización, de las industrias, ¿no? Tan importante y aquí David está justo en este departamento donde pues está ayudando mucho a esta digitalización, la data y bueno, creo que pues si están interesados también pues pueden ver mucha información también de Corea, de los mercados, por medio de esas plataformas. Sí, somos una empresa gubernamental, agencia gubernamental, para apoyar este comercio internacional y inversiones. Sí, de hecho aquí estamos, como decía, en el Pitching Lounge, que aquí si tienes alguna empresa que quieres impulsar, aquí te dan espacios para que puedas dar tus presentaciones y todo eso a inversionistas. Oigan amigos, y de hecho aquí están todas las oficinas, tienen este mapa gigantesco del mundo. Por eso tan importante y tan relevante que es COTRA, ¿no? Para la economía de Corea. Total 129. 129, wow. Oficinas en el mundo y en 84 países. En 84 países, sí, increíble. Amigos, ya voy saliendo de las oficinas de COTRA. De hecho me quedé un rato más porque me invitaron a hacer unos contenidos que hicieron para su canal de YouTube, el canal de COTRA, hicimos unos shorts para promocionar una de las empresas con las que ellos trabajan y nos pasamos muy bien, estuvo muy divertido. Tuve que sacar mis dotes actorales, aunque en verdad que no sé actuar nada, pero la pasamos bien, estuvo muy divertido. Se los voy a dejar aquí en la caja de descripción para que les echen un ojito. Y también si ustedes están interesados en conectar con algunas empresas coreanas o hacer negocios con Corea, pues ya saben a dónde ir. Vayan con COTRA, ellos siempre tienen las puertas abiertas para fortalecer los lazos comerciales entre Corea y Latinoamérica. Pues bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el video, espero que lo hayan disfrutado. Un video un poquito diferente, pero también me gusta compartir con ustedes este lado de Corea que a lo mejor muchos no han visto. Y a que me den a mí la oportunidad de poderles mostrar esto, en verdad que es un privilegio. Y me dio muchísimo gusto encontrarme con gente que yo estimo mucho, que admiro mucho y que han sido un gran pilar en mi vida aquí en Corea. Pues bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós, cuídense mucho, bye bye.